Bueno, buenas tardes, buenas noches, buenos días, donde quiera que estén, vamos a continuar con la clase de hepatograma y alcoholismo, o en la segunda etapa de la clase, bueno, somos los mismos que estábamos antes, la idea es profundizar algunas cuestiones en relación al tamizaje, y ciertas cuestiones de lo que es la hepatopatía alcohólica. Para hablar de alcoholismo sabemos que es un problema grande, inmensa, ustedes ya lo deben haber evaluado y trabajado en otras unidades académicas, sí podemos hablar que es un tema que es sumamente importante, es cardinal, desde el aspecto donde lo veamos, social, económico, sanitario, Argentina es uno de los países que más cantidad de consumidores tiene, es la tercera causa de muertes prematuras, son causadas o relacionadas con el consumo de alcohol, el consumo de alcohol per cápita en Argentina es altísimo, y sabemos que es un tóxico. Tóxico por las lesiones primarias que podemos decir, o benignas, que se quieren hablar, si hablamos de pancartitis o demencia, y si nos vamos a las que serían malignas, que ya hablamos un poquito en las clases que ya hemos trabajado, es en parte responsable de lo que vimos del cáncer de colorectal, si hablamos del cáncer de boques parige, si hablamos de los tumores que se producen en páncreas, en cabeza y cuello que ya hablamos, los hepatocarsinomas, entonces, de todos los aspectos donde ya hablamos de cuando ya empezamos a comunicar de las prácticas preventivas, al alcoholismo lo empezamos a nombrar. Tiene una mortalidad alta que es del 5% y como dijimos, es un problema de primer orden y es una de las principales cuestiones que tienen que ver con la carga sanitaria en los países. Entonces dice, la organización de la salud nos habla de la definición de lo que es el alcoholismo, entonces sabemos, estado psíquico o físico, que es resultado de un consumo con conducta y otra respuesta que siempre va a una compulsión frente al consumo. Hay muchas definiciones, no nos vamos a detener tanto acá, si en relación por ahí hay unos gráficos para tenernos en cuenta, tenemos en la derecha la relación en relación del sexo de mujeres y varones, por ahí el consumo de alcohol en la población por país, ahí en Argentina lo marcan el 52%, y abuso de alcohol, ahí tiene por ahí en las edades donde podemos ver que hay una cantidad alta entre los 18 y los 24 años de abuso de alcohol alto, ¿sí? Entonces donde se ve como una diferencia más marcada. Sabemos que el alcoholismo en sí tiene periodos de remisión, ¿sí? En la edad de inicio suele situarse, como dijimos, entre los 18 y los 24 años, pero algunas personas con dependencia unos pueden dejar por sus propios medios y otros necesitan un tratamiento específico. Nosotros, no es nuestra, la clase o el objetivo de la clase hablar del tratamiento, pero no podemos dejar de decir que tiene una mejoría, tiene una respuesta, hay alguna alternativa frente al alcoholismo, las prácticas por ahí más nuevas hablan de cuestiones espirituales, tener en cuenta lo espiritual frente al paciente, con este que es el famoso tratamiento de los 12 pasos, que no vamos a hablar acá, y tener en cuenta que hay medidas que demostraron tener una mayor eficacia, ¿sí? Que son un poquito las que tenemos acá, ¿sí? El aumento de los precios de las bebidas, la reducción en los lugares, aunque no nos gusten mucho, y los horarios de la venta, reducción de su publicidad, etcétera, lleva a una mejoría en relación al consumo en la población. Tipos de consumo. Bueno, dentro de los de consumo excesivo se encuentran tres tipos de consumo que tenemos, el de riesgo, el perjudicial, y el de dependencia o alcoholismo. Dentro del riesgo lo que pasa es que hay un aumento de consumo diario superior, digamos, a los 40 gramos de etanol en hombres y 24 gramos de etanol en mujeres. También está el consumo ocasional de riesgo, que es cuando toman cantidades concentradas en pocas horas, que se considera para mujeres superior a 40 gramos y en hombres a 50 gramos. Y después, el consumo perjudicial es cuando ya toman mucho más, digamos, donde las mujeres superan los 40 gramos por día y los hombres 60 gramos por día. Para que sepan diferenciar entre de riesgo, perjudicial y dependencia, el de riesgo es cuando todavía no surgieron consecuencias debido al consumo, ya sean físicas, psíquicas. Después, el perjudicial es cuando ya hay consecuencias y el de dependencia es cuando, además de tener consecuencias, hay una adicción hacia el alcohólico. Vele, después nos vas a explicar los gramos, ¿no? ¿Qué significa? ¿El cálculo? Sí. La graduación alcohólica, o sea, hay un cálculo para sacar la cantidad de gramos de etanol de una bebida alcohólica. Lo que hay que hacer es, en la botella atrás, se dice la cantidad de volumen que tiene, por ejemplo acá dice 100 centímetros cúbicos, se multiplica por la cantidad de grados, que también lo dice la botella, por 0,8 dividido 100, dividido 100 para sacar el porcentaje de la graduación. Y en este caso, acá tenemos un ejemplo, de todas maneras, el viernes en la clase vamos a hacer más ejercicios de estos. No sé si explico ese. Es lo que está ahí. Dice, por ejemplo, si te tomaste en una fiesta un chupito de tequila de 50 a 100 metros cúbicos, de 35 grados de graduación alcohólica, lo que tenés que hacer es 50, por 35, por 0,8, todo eso sobre 100. Y te va a dar, en este caso, 14. Entonces, esos serían los 14 gramos. Claro, de ahí vamos sumando, entonces uno puede hacer el cálculo con el paciente o con nosotros mismos. En realidad, uno puede hacer el cálculo y tener una idea, porque a veces es muy subjetivo en términos de consumo, y a ver, hasta cuándo uno toma mucho es complejo. Bueno, acá nos viene, de una manera más arbitraria, hablar de cuándo vienen los diferentes tipos de problemáticas frente al consumo. Bien. Del V, ¿querés nombrar algo o lo leo? También es una equivalencia, son todas unidades de medida, o sea, los gramos serían unidad de peso y seguramente se debe multiplicar por 0,8 para cambiar las unidades, seguramente debe ser la densidad o algo así. Y después, un V equivale a 10 gramos de etanol puro, ¿sí? O sea, el alcohol puro es el etanol. Y ahí hay más o menos equivalencias. Por ejemplo, un V equivale a una copa de vino o cerveza. Y después, que sería media consumición de destilados también. Bueno, hay más ejemplos. Claro, nosotros un poquito... ¿Se me escucha, no? Sí. Esto un poquito lo pusimos porque hay algunos, en muchos artículos se hablan de V, nada más, para que entiendan de qué se trata, para que puedan analizar ustedes. Si empezamos a hablar de un poco lo que amerita, ya con la base de hepatograma, entender la hepatopatía alcohólica es entender un espectro de situaciones que se pueden ir dando. ¿Sí? Son lesiones que ahora lo que vamos hablando es que tienen que ver estrictamente con el alcohol. Entonces tenemos de un hígado graso a lo que es una hepatitis y una etapa final que sería la cirrosis o una de las etapas finales. ¿Sí? Entonces, nosotros sabemos que el hígado graso de las personas que consumen alcohol, un gran porcentaje, hasta un 90%, van a tener un hígado graso. ¿Qué es un hígado graso? Era en el apatocito, en el citoplasma, encontrar unas vacuolas con triglicéridos. Porque por todas las alteraciones que dan, por la alteración, a ver si se acuerdan un poquito, era el metabolismo del alcohol, que tenemos el alcohol, que después va acetaldehído, el acetaldehído después va por un acetaldehído deshidrogenasa, va el acetato. En esas cuestiones, el acetaldehído suele ser muy tóxico y interferir en varios de los problemas. ¿Sí? Por ejemplo, altera la membrana del hepatocito, altera la membrana intestinal y produce daños en la microflora, produce la degeneración hidrópica del hepatocito, altera la mitocondria y en ello altera la detoxidación de los triglicéridos y ahí es como se produce, podría explicar, el aumento de los triglicéridos en las vacuolas. Entonces, el hígado graso es una de las primeras. El 90% de los grandes consumidores van a ir a un hígado graso, pero solo un pequeño porcentaje van a ir a hepatitis alcohólica, más o menos, un 20% o menos, y a la cirrosis alcohólica de un 8 al 20%. Entonces, hay ciertas situaciones o vulnerabilidades de las personas, ¿sí? Que van a hacer que esto sea más frecuente. Con el hígado graso, entonces, sabemos que es una lesión que es inicial, que es reversible, generalmente es asintomático. Si la persona tiene, puede tener náuseas, vómitos, alguna que otra pérdida de peso, pero no mucho más. ¿Sí? Y después, hay ciertas vulnerabilidades que van a encontrar en el texto y por ahí en las guías que lo vamos a llevar, que hacen que sean facilitadores para que las personas tengan una hepatitis alcohólica. ¿Sí? Ya sabemos, entonces, la edad, 40, 50 años, es más común. Los licores y las cervezas hacen con más frecuencia que se produzca esto. Los afroamericanos y los hispanos nos toca esto que sea más frecuente, la hepatitis alcohólica, desnutrición o obesidad, todo lo que equivale con la malnutrición, uso de tabaco, el patrón de consumo. Sabemos que si hay un consumo de más o menos 10 a 15 años, como dijo Belén, de 40 gramos 10 en los varones, 20 gramos 10 en las mujeres, es más frecuente que esto suceda. Ciertos factores genéticos con el HLA, los virus hepatotróficos, como puede ser el virus de la hepatitis B, los tóxicos, como puede ser la vitamina A. Entonces, hay muchos factores que nos pueden llevar a la hepatitis alcohólica. Ya en la hepatitis alcohólica, nosotros ya tenemos una degeneración y necrosis, principalmente a nivel centro lumbullar, ya tenemos lo que se llama esa degeneración hidróplica, decimos, del hepatocito, y ya tenemos como los estadios iniciales de lo que después va a ser una cirrosis. La clínica puede tener pocos síntomas, pero puede haber náuseas, vómitos, dolor abdominal, pérdida de peso, diarrea, puede haber ictericia en un cuarto de los casos, dolor abdominal, que puede ser en el flanco o en el epigastrio, hepatomegalia ya la encontramos en un porcentaje alto, en tres cuartos de los casos ya tenemos la hepatomegalia, puede haber la ecocitosis y fiebre. Entonces, algo de eso van a encontrar en las situaciones clínicas que tiene la guía. Y ya podemos ver que ya hay alteraciones, por ahí no dijimos, pero bueno, en el hígado graso es raro que haya alteraciones en el hepatograma, por ahí podíamos encontrar un aumento del aspartato aminotransferasa. Ya en la hepatitis alcohólica podemos encontrar aumento de ambas transaminazas, aumento de la falde, de la berrubina, de la gamma glutatranspeptidase y de volumen cúrpulco al medio, que después les vamos a ampliar un poquito más qué significado tienen en relación al alcoholismo y al consumo de alcohol. Si nos vamos un poquito más para adelante, tenemos la vía, que es la cirrosis alcohólica, una de las vías terminales de todos estos procesos, que es una hepatopatía avanzada, es una fibrosis que compromete la estructura hepática normal, el hígado obviamente disminuye de tamaño, compensada es asintomática y no compensada ya puede tener los síntomas, como encontramos ya los síntomas de la cítica, ahora vamos a mostrar un poquito de las imágenes, de las hemorragias, se puede tener encefalopatía, etc. Dentro del laboratorio, ¿qué podemos encontrar? Generalmente lo mismo que la hepatitis alcohólica, las transaminazas levemente aumentadas, hasta ahí, o pueden estar normales, algún que otro aumento de la FAL, la bilirrubina puede estar aumentada, la glámbula de transpectivas, el volumen corporal medio, suelen estar aumentados. Esto para que entiendan un poquito lo que tiene que ver con la progresión, que realmente es una progresión a la que se va llevando. Entiendan todo esto, que podemos hablar de un abanico, se comienza desde un hígado graso y que termina siendo una cirrosis, y en un 5 al 15% al hepatocarcinoma. Ahí chiquitito pusimos las etiologías de la cirrosis como para que las vean, donde el alcohol es la gran parte de la torta que se va a llevar. Cuando hablamos del colismo crónico, por ahí ya lo tienen ustedes de las otras unidades, de algunas de las cuestiones más clínicas que podemos ver en los pacientes, entonces ahí vemos las características, lo que es el eritema palmar, la fase de ductrel, las arnias vasculares, hay un caso por ahí más emblemático de que ya tenemos una citis importante, importantísima, hay por ahí la imagen del testículo para recordar lo que es la atrofia testicular, la ictericia, la neuropatía periférica que los da, entonces la verdad que van teniendo una afectación que es sumamente sistémica. Nosotros a lo que nos vamos a encarar en esta clase es hablar un poco de lo que tiene que ver con la cuestión del bien desde el hígado, pero saben que ustedes que es multifactorial por todo donde, y las nuevas circulaciones que se van generando. Alteraciones digitivas son un montón, por ahí las hepáticas ya algo hablamos, después de entender esto del síndrome maligüés, de la malabustración intestinal, de las alteraciones gástricas que acompañan, que suelen acompañar, generalmente síntomas de gastritis son como muy frecuentes, en otras alteraciones desde la gota, también tiene que ver con la vía del metabolismo del alcohol, que interfiere, por ahí hay una gran cantidad de ácido láctico, entonces interfiere en el metabolismo del ácido úrico, por eso tenemos la gota, la estoperosis, la miopatía, las alteraciones hormonales, que son un montón, en alteraciones metabólicas, la hipoglotecemia, la hipocidosis, la hiperlipemia que acompaña, y todo el síndrome metabólico. Otra alteración es, bueno, para aclarar la anemia con macrocitosis, el alcohol tiene una influencia estricta, en lo que es la célula hematopoyética, por eso aparece la macrocitosis, por eso nosotros después vamos a hablar del volumen corporal medio, como medidor, o que nos ayuda a entender las cuestiones del consumo, alteraciones neurológicas, que es un espectro también muy grande, desde convulsión, hasta la famosa neuropatía periférica, y alteraciones cutáneas, hay un montón. No queremos dejar de decir la cantidad importante de accidentes que se deben al alcoholismo, como para que se tenga en cuenta de la grandiosidad del problema. De los cánceres, por ahí los vamos a nombrar, porque parte son, los hemos visto en nuestra unidad, boca, esófago, laringe, mama, hígado, algo que vimos de cáncer colorectal, estómago, también tiene que ver. Consecuencias sociales, hablamos un poquito de esto, las borracheras, que la intoxicación aguda, por más que yo no sume gramos de alcohol por año, también causa grandes problemas, lamentablemente está asociada a la violencia, a relaciones sexuales no planificadas, etcétera, etcétera. Detección y diagnóstico, y ahí vamos afinando a lo que nosotros queremos que ustedes se lleven de lo que es esta segunda parte de alcoholismo, es entender que nosotros, para hacer, nosotros vamos a ver algunos marcadores, pero lo que es fundamental acá es la entrevista. Belén, ¿te dejo el mando? Sí, bueno, es sumamente importante tener empatía, ¿no? Porque si no es muy difícil llegar a... Son personas que muchas veces por ahí nos mienten, que no nos dicen realmente que son consumidores. Sí, ahí interrumpo, interrumpo un poquito. Hay una cuestión del estigma grande, el estigma es lo que lo lleva a las personas no decir, el estigma social. No sé si son mentirosas, es como que hay mucho temor ahí en el medio, y es verdad, es como un iceberg, uno ve un pedacito y sabe que hay detrás y uno tiene como gran temor en hablar, pero por el estigma que hay desde el vamos. Sí, continúa. Claro, bueno, tenemos que preguntar sobre antecedentes familiares, antecedentes de consumo de alcohol, de otras enfermedades orgánicas o psiquiátricas, antecedentes personales y tuvo enfermedades o tratamientos previos y actuales, antecedentes escolares, laborales, sociales, forenses, y los patrones de consumo de alcohol, evolución del consumo y los problemas relacionados, o sea, ¿hace cuánto está tomando alcohol? Reconstrucción de un día típico de bebida reciente, es decir, le preguntamos más o menos cómo lleva su día y en qué momento del día toma alcohol, influencia actual del alcohol en la personalidad, por ahí es una persona que se siente mal y toma porque se siente mal o porque toma porque todos sus amigos toman, ¿no? Periodos previos de abstinencia, si alguna vez dejó de tomar, cuánto tiempo dejó de tomar, por qué motivo lo dejó y métodos que usó para conseguirlo. Y bueno, claramente la motivación del paciente es dejar de tomar, ¿no? Se encuentran, o sea, hay varios tipos de cuestionarios para diagnosticar el alcohol, el alcoholismo, está el test de case, el test de mal, el cuestionario mal y el cuestionario audit también, pero el que a nosotros nos interesa es que aprendan el cuestionario case que son cuatro preguntas bien sencillas y si dos de esas dan positivo, se considera que la persona tiene alcoholismo. Las preguntas son estas que están en power, que si ha tenido usted alguna vez la impresión que debería tomar menos, si le ha molestado alguna vez que la gente lo critique por la forma de que toma, si te ha sentido alguna vez mal o culpable por su costumbre de beber y si alguna vez lo primero que ha hecho a la mañana cuando se levanta es tomar alcohol para calmar sus nervios o para liberarse de la resaca. Y esto lo podés decir las preguntas solas, pero como que es más chocante, o las podés meter camufladas digamos en la entrevista. Bien, en relación a esto bueno, es sumamente importante esto por ahí camuflada, bueno, en medio de una entrevista a MENA ir preguntándoles obviamente para que nos puedan contestar con mayor sinceridad y esto de la acción empatía y sentirse cómodos. En los controles bueno, se recomienda necesitar algunos estudios, esto es de un hemograma, el eritro, estudio de la coagulación, ya un poquito pudimos justificar por qué y ustedes pueden entender por qué por la clase que tuvimos, esto de la función hepática, entiéndanlo bien el porqué de cada cosa que es lo que nosotros queremos de acá, pura creatinina, los electrolitos, el ácido úrico, la CPK, el proteinograma y bueno, y entender un poco que los virus de la hepatitis, hepatitis B y hepatitis C tienen que ver en relación con, son como tóxicos para el hígado, lo que es sífilis y HIV por la relación con la enfermedad de transmisión sexual que hay cierta desinhibición lamentablemente con el alcohol y se suele pedir un análisis de orina. Con las transaminasas sabemos que obviamente que la aspartato aminotraferasa tiene que ver que es más específica y tiene que estar aumentada y generalmente está aumentada y podemos entender cada uno de los marcadores. Los voy a nombrar y explicar un poquito por qué del volumen corporal medio ya por ahí hay una laminilla más adelante pero para que vayan entendiendo está aumentado tiene que ver que el alcohol funciona directamente como dijimos con la célula hematopoyética que hacen que aumenten de tamaño por eso los tenemos aumentados está hablando de que hay un consumo lo que hace es no cuantificar solamente nos habla de un consumo la gamma glutamil traspeptidasa al ser el alcohol es un inductor del sistema microsomal esto ya lo saben hace que la gamma glutamil aumente es una de las más específicas para la que es el consumo voy a leer un poquito como pone acá bueno es un buen indicador del aumento de la actividad enzima microsomal pueden montar sus niveles en sangre por otros motivos obviamente la sensibilidad que tienen es alta la especificidad no es tan alta pero dentro de todo la gamma glutamil traspeptidasa es una de las más específicas para el tema del consumo la transfletina deficiente de carbohidratos para que se entienda un poquito más acá pone la ingesta crónica de alcohol induce una disminución de los radicales del ácido oceálico unidos a la transferina lo que hace es que no permita que se unan entonces hay un aumento de la transferina deficiente de carbohidratos y entonces eso nos da a nosotros una medida de que hubo un aumento del consumo del alcohol entonces sirve principalmente para eso para ver el consumo de una manera más objetiva ni más ni menos que para eso acá tenemos la sensibilidad y la especificidad de cada uno de estos métodos sabemos que son estudios que generalmente se suelen pedir y a veces uno lo hace combinado un poquito más para entenderlo entonces la transferina deficiente de carbohidratos tiene una sensibilidad que llega al 70% aunque en algunos textos van a tener que la sensibilidad es más baja la especificidad la pone dentro de una de las más altas junto a la gama glutamil-transpepteasa observen que todo es como muy variable y es un abanico de posibilidades pero para entender que son elementos que usamos un poquito más la aspartato amino-transferasa que también la sensibilidad del 2,85 es como un valor que como el abanico es muy grande pero bueno si vamos combinando y vamos pidiendo junto con el volumen corporal medio podemos tener algún tipo de dato en relación al consumo de las personas si tengan en cuenta que estos datos van a estar alterados cuando hay patrones de consumo altos y que nosotros unimos principalmente volumen corporal medio con la transferina deficiente y la gama glutamil-transpepteasa tenemos como cierto indicio en relación al consumo de la persona y en algunos casos sirve como monitoreo igual teniendo en cuenta que lo que prima es la entrevista de la gravedad un poquito ya pudimos entender que tiene que ver con la albúmina y el tiempo de protamina por lo que ya hablamos en la clase anterior y también por ahí un poquito de imágenes que nosotros imágenes no las usamos para el diagnóstico obviamente pero en la ecografía nosotros por ahí es lo que más vamos a solicitar el hígado graso lo que nosotros vemos es la vacuola que está con grasa entonces vemos una imagen hiperecogénica que se ve como brillante como muy llamativa y es por ahí el diagnóstico de la estiatosis obviamente podemos encontrar la hepatomegales ya hablamos de la hepatitis alcohólica en el 75% de los casos ya los signos de hipertensión portal bueno y en algunos casos para la detección del carcinoma hepatocelular y la elastografía donde podemos ver la rigidez que tiene que ver para detectar las fibrosas ¿Puedo agregar algo? Sí, ¿cómo no? La ecografía no detecta lo que sería fibrosis e inflamación por eso se usa el otro método eso solo Bien no, y en relación a esto bueno que la biopsia nada se dice que bueno que el diagnóstico por ahí es más incierto cuando hay más de una causa de hepatopatía y nos da cierta precisión en cuanto al diagnóstico va por ahí no mucho más después en el texto ustedes van a tener lo que son marcadores directos e indirectos parte de los que ya dijimos hay textos donde hablan marcador directo es la alcoholemia obviamente que la alcoholemia la podemos encontrar en sangre, orina o en el aire expirado y de los marcadores indirectos podemos hablar de todo el resto en algunos textos por ahí hablan de la transferrina que la ponen como marcador directo eso para aclararles ahora pero lo podemos encontrar de las dos maneras yo creo que más o menos con todo lo que hablamos hasta acá ya cumplimos creo con los objetivos si alguno de ustedes quiera aclarar algo más lo podemos aclarar de las intervenciones terapéuticas ya hemos dicho algo al principio no creo que tenga sentido hablar algo ahora si alguno quiere agregar algo para cerrar y si no nos despedimos a mí me parece que está bien claro y se han marcado los puntos que bueno en la guía trataremos de aplicar un poco en las distintas situaciones problemas que están muy lindos así que los y las invitamos para encontrarnos el día viernes y poder desarrollar los puntos y por ahí consolidar estos conocimientos un poco más para que bueno los puedan acompañar en su tránsito como estudiantes y después como profesionales bueno gracias por la escucha y ya nos veremos en el Zoom adiós y cualquier consulta al foro hasta el viernes así no se olvidan las preguntas las pueden dejar ahí